Música Señores, insólito, esto era lo que faltaba. Félix Autista, el querido senador de San Juan, ahora se convierte en enemigo público de Canadá. Esto a razón de un artículo que se ha publicado en un periódico canadiense. El National Post de Canadá publica un artículo en el cual narra, da a conocer las vicisitudes que ha experimentado una empresa canadiense en minera, la Gold Quest, para instalarse en República Dominicana. El artículo revela que la empresa ha invertido hasta ahora unos 44 millones de dólares, lo cual no es paja de coco, tratando de abrir una mina en nuestro país. Pero ese artículo señala que supuestamente el senador, y el supuestamente lo ponen ellos, el senador de San Juan sería la principal piedrita en el zapato para que esa mina termine de instalarse en República Dominicana. Curiosamente, el artículo recuerda todas las gestas que ha librado Félix Autista en nuestro país, habla de que supuestamente fue etiquetado como el funcionario más corrupto de la nación, bla bla bla, todo eso, sacándole esos trapitos al senador. Sin embargo, aquí se está dando algo muy interesante, porque esta es quizás la primera vez en la cual el país y el senador Félix Bautista van a estar de acuerdo. Porque ahí lo que se plantea básicamente es que ha sido el senador quien ha obstaculizado que esa mina opere en República Dominicana. Pero para yo darle crédito a eso, yo tendría que decir, bueno, él es político, él es un hombre de poder, será empresario, etc. Bueno, él mismo se ha definido como empresario. ¿Cuáles son los intereses que puede tener el senador de San Juan para obstaculizar que la mina Gold Quest opere en República Dominicana? Y hasta que a mí no me demuestren, oigan bien, hasta que a mí no me demuestren un vínculo de Félix Bautista con otra minera, entonces, hasta que no me demuestren eso, yo me veo obligado a asumir que la oposición que él hace es genuina. Oigan lo que estoy diciendo, yo no lo estoy pintando como un santo. Yo lo que digo es, si la Gold Quest me está diciendo que un político dominicano, un senador de San Juan, presumiblemente corrupto, es quien está detrás de esto, pues la misma línea lógica de esa acusación me hace pedirle a mí, a ellos, cuál es el vínculo que él tiene, qué es lo que él gana con esa oposición. Porque si tú me lo describes de esa manera, y yo te creo, una persona así no va a actuar por desinterés, no va a actuar por un, digamos, por un espíritu de proteger al medio ambiente, es un corrupto. Entonces, para que tú me completes la narrativa y yo creerte, tú tienes que decirme, actúando en contubernio con la minera tal, que no quiere que nuestra mina se abra ahí porque afecta a tus intereses. Sin embargo, no han hecho eso. No han hecho eso y ahí yo tengo que darle el beneficio de la duda al senador de San Juan. Es un ser humano, pudiera ser que de repente le picó un mosquito ambientalista o ecologista. Ahora bien, hay personalidades de peso en el ambiente local que están opuestos a que esa mina opere, a que la Gold Quest, una minera canadiense, opere en el país, como por ejemplo Luis Carvajal, que es un ecologista de larga data en República Dominicana y también en producción, si me recuerdan, la ecologista que también está opuesta a Luis Carvajal, ya lo dijimos, y también Yolanda León también, que se oponen. O sea que no solo es Félix Bautista, pero ¿por qué razón ellos omiten a los ecologistas y solo sacan a relucir el nombre de Félix Bautista? Porque evidentemente quieren explotar la mala fama que se ganó el senador y manipular a la opinión pública de cara a esa mala fama. Por eso omiten decir que no solamente es el senador, sino que Yolanda León y Luis Carvajal, dos respetados ecologistas dominicanos y ambientalistas, se oponen a eso. Pretenden manipular a la población local a un punto tal que de repente la minera se nos vende como no solo una protectora del medio ambiente, sino como una benefactora. Y ojo con algo, no es que no sea así. El detalle es que si nosotros les creemos esa narrativa, lo estamos invitando a que se corrompan. Me explico, puede ser que ellos tengan el interés de trabajar aquí un tipo de minería ecosostenible. Está bien, perfecto. Vinieron con esa intención. Pero en el momento que arman esa narrativa en torno a Félix Bautista y quitan a los demás para manipular y nosotros nos creemos eso, le estamos enviando el mensaje de que en efecto somos manipulables. Y como somos manipulables ya, cualquier cosa que ellos hagan más allá de lo debido, siempre será una opción, porque tendrán como opción ulterior volver a manipularnos para taparlo. Por eso es que tenemos que estar alertas en torno a esa narrativa. Los problemas que enfrentó Félix Bautista con la justicia dominicana son una cosa. Y las posturas ecologistas del senador son otras. Lo que hay que hacer es examinar el tema científicamente y no apelar a que fulano estuvo involucrado en escándalos de corrupción. No apelar a que el gobierno norteamericano señaló a ese fulano como un corrupto. Que, dicho sea de paso, tenemos que volver a recordarnos, sobre todo a raíz del mal momento que nos hizo lamentablemente pasar el gobierno americano con la acusación aquella, qué tan pertinente es darle veracidad a lo que diga Estados Unidos. Es una defensa gratis ahí que el senador no tiene cómo pagar. Ahora, vuelvo y digo, si él es corrupto, ok, ahora, eso es otra cosa. Ahora, lo que él dice en torno a la pertinencia ecológica de esa mina procede o no. Eso solo se puede precisar en términos científicos, no en el ámbito de lo moral. Y como no se puede precisar vía el ámbito moral, las acusaciones, señalamientos o traídas al presente de problemas en el pasado de ese senador están de más. Están de más y obedecen o muestran más bien que se nos está tratando de manipular. Y ya yo, ya yo estoy chivo con la Gold Quest. Ya yo, de repente, no puedo creer que tengan buenas intenciones. Ahora bien, ahora bien, justo antes de seguir, quiero recordarle a la gente que la Farmacia Medicar GBC tiene un 30% de descuento en los medicamentos de la hipertensión y la diabetes y que está abierta de lunes a domingo la Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y hay un dominicano, señores, hay un dominicano que está metido en esto y es el asesor político Melvin Peña. Y cuando digo que está metido en esto, voy a lo siguiente. Melvin Peña es quien, curiosamente, trae el artículo del periódico canadiense, The National Post, en torno a Felipe Bautista y la oposición de este, según dice el periódico, a que se instaure esa mina en esa mina aquí, la Gold Quest. Entonces, él luego, por lo visto, recibió muchas críticas y a razón de eso. Y en ese tuit, él dice que nunca ha vinculado su quehacer profesional de manera que, por ejemplo, una postura personal esté vinculada con un tema por el cual se le ha pagado. Pero bueno, eso no se lo puede creer. Con eso no hay inconvenientes. El detalle es que me parece curioso y me dejó como dubitativo el hecho de que cuando tú vas a su Twitter y tú le haces scroll, te percatas de que, en efecto, ha hablado muchísimo del tema de esa minera. El sentido común me llevaría a mí a pensar algo distinto a lo que él dice, pero sabrá él lo que hay detrás, en torno a su postura y a la necesidad de traer ese tema de Felipe Bautista. Ahora, lo que sí me queda claro a mí, señores, es que el artilugio de colocar el nombre de un senador dominicano en un artículo de un periódico canadiense obedece a una estrategia de comunicación política para provocar que el senador de San Juan le baje dos al tema. Y ya eso abre línea a otras tantas cosas. ¿Por qué razón una empresa que ha invertido 44 millones de dólares en tratar de abrir una mina en República Dominicana señala como su único gran obstáculo a un senador? Bueno, 44 millones de dólares dan para muchas cosas. De esos 44 millones de dólares, usted perfectamente puede sacar dos o tres millones y ofrecérselos a la persona que ha sido su gran obstáculo. Pero si usted no ha hecho eso, es por una de dos. O más bien, si no se cerró eso, es por una de dos. Usted entiende que no lo va a lograr o en efecto lo intentó y no lo logró. En ambos casos, el senador quedaría bien parado. Me parece curioso a mí que teniendo tanto dinero y conociendo uno la naturaleza del bicho dominicano, no se hayan comprado todas las voluntades pertinentes para hacer que se abra esa bendita mina. Oiga bien, aquí lo que estamos viendo, señores, es la interesante historia de que, por primera vez, los intereses de la nación caminan al lado de los de Felipe Bautista porque, a simple vista, él se ha colocado al lado de los mismos. Esto es insólito, esto es inesperado en nuestra historia. Si usted lee los comentarios que precisamente están, o estaban, no sé si los borró, en la línea de Twitter de Melvin Peña, que fue quien colocó el tema con su link del artículo en cuestión, no han sido favorables a su persona. En esta ocasión, la gente se ha ido del lado de Felipe Bautista a nivel nacional y eso era algo que incluso un servidor nunca hubiese podido imaginar. Curioso o insólito, Felipe Bautista, el senador de San Juan, enemigo público de Cánada, pero por una vez se ha ganado la empatía del pueblo dominicano. Él, y ahora lo recuerdo, que hablaba precisamente de eso en momentos que era atacado por los temas aquellos que ya usted conoce. ¿Qué les parece esta historia? Totalmente inesperada. Y en torno a Melvin Peña, tengo aquí una ñapa. Él dice, y se lo voy a creer, que él no tiene intereses en ese tema, pero él es asesor de comunicación política. Y miren el tuit que pone. Cuando tomó el poder en el 2020, el actual presidente, Luis Abinader, comenzó el proceso de nuevo y el Ministerio de Minas recomendó una vez más que emitiera un permiso a Gold Quest. Sin embargo, no ha pasado nada. Y sigue en otro tuit hablando del tema. Y así en otro. Y en otro. Yo diría que es muy cuesta arriba creer que él está haciendo esto de manera desinteresada. A no ser que él tenga un muy marcado interés intelectual peculiar por temas mineros que lo lleven a hablar de Gold Quest en vez de Hegel, David Hume, Fichte, Kant, Nietzsche, etc.